Tráeme la zapatilla que está ahí Tráeme la zapatilla, corre Dámela, dámela, dámela Muy bien, dame la otra zapatilla Corre, dame la otra zapatilla Así, ahora me cazo Tráeme la otra zapatilla, corre Así, muy bien Dámela, dámela, dámela Muy bien, gracias Peter Ahora toma un premio Sube, da la vuelta, sube, da la vuelta Sube, da la vuelta Muy bien, es el mejor